Y aquí voy a compartir, bueno, aquí que las quiero presentar. Entonces, lo primero que quiero hacer es, pues, darle la bienvenida a este grupo tan maravilloso. Estamos en uno de los seminarios, en el seminario permanente del grupo Estefa. Y hoy tenemos unas invitadas espectaculares, muy conocedoras de este tema. Y además también como personas que también quieren como transformar esta realidad, que a veces es como tan agobiana. ¿Quiénes están? Entonces está Sol Ángel, que ahorita tú también te presentas, pero sería bueno que mostraras tu cara ahorita. Hola Ángel, ¿dónde estás? Aquí estoy. Aquí está Sol Ángel. Tenemos también a Marcela, Marcela Velázquez. Ella también ahorita se presenta. En vez de que yo diga qué hacen, cada una de ellas lo hace. Está también Juliana Damelines, que no nos puede mostrar su cámara, está dañada. Hola, ahorita si quieres ensayo, salgo y entro a ver si funciona. Ah, bueno. Y está Kimberly Piñeros, que ¿dónde estás? Kimberly, muéstanos tu cara también. Muy muy muy. Ok, hola Kimberly. ¿Qué me ven? No te vemos, vemos tu imagen ahí. Pero me sale que ya prendí la cámara. No, pero no apareces. Yo también, porque tengo hasta mi bombichito prendido. Voy a volver a entrar y a salir, a ver si es por eso. Bueno, bueno, te pasa igual que Juliana. Bueno, entonces, nada, pues bienvenidas a este espacio. La idea es que durante todo este semestre nosotros hemos venido trabajando el tema de la esperanza. Es un tema que, pues les voy a contar que el origen también fue una conversación con Solange. Ahí empezó como esta idea de trabajar un poco tratando de pensar en que todo lo que venía a continuación no podía ser tan malo como nos dicen los medios de comunicación. Y eso nos hizo como introducirnos en diferentes textos académicos que nos enseñaban desde el concepto mismo de la utopía y desde el concepto mismo de lo político. Que si es posible cambiar las cosas y nosotros queremos hacer parte de ese cambio. No queremos que la utopía esté, sea algo inalcanzable, que siempre esté lejos, sino que caminar al lado de ella transformando. Y a partir de eso, pues hemos tenido diferentes conversatorios en los que se ha hablado, por ejemplo, de que la misma esperanza, concepto de esperanza es un concepto de esperar. Que viene de que algo está por llegar. Pero yo no quiero que en este espacio lo pensemos así, sino más bien que el presente es hoy. Como dice la canción, el presente es todo lo que tenemos. Y que desde hoy podemos hacer y generar esos cambios desde las cosas pequeñas que cada una de nosotros hace. Entonces, sin más preámbulo, Kimberly no ha llegado. Pero mientras Kimberly llega, le doy, pues, los presenta. La primera persona que va a hablar hoy va a ser Marcela, porque los tiene que dejar. Pero quiero, pues, como que inicialmente nos presentemos. Marce, preséntate, por favor. Yo voy a dejar que presentes la pantalla. Vale. Pues, Susi, primero que todo, muchas gracias. Gracias, porque esa invitación de venir a conversar con ustedes pasa por la esperanza de la amistad. Que creo que es uno de los valores que, no sé si es llamarlo valor, pero creo que es una de las cosas más importantes que ha dejado ver esta situación. Y es que refuerza esos vínculos que tenemos con las personas, que en lo académico a veces se distancia, pero que a mí personalmente me ha enseñado que es con esos amigos y con esos vínculos con lo que realmente se hace el ejercicio académico. Entonces, pues, yo soy Claudia Marcela Velázquez. Yo tengo formación de base de enfermería. Soy enfermera de la Universidad Nacional. También tengo otra profesión. Soy licenciada en lenguas modernas. Hice una maestría en psicología social y una especialización en filosofía de la ciencia. En este momento yo soy la directora del programa de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Y soy la presidenta del Consejo Técnico Nacional de Enfermería, que es como la máxima autoridad de la enfermería en Colombia, que, pues, tiene un papel fundamental en la reflexión que les voy a proponer hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marce, por esa presentación. Ahora continuemos con Solángel. Solecita, adelante. Hola. Bueno, pues, yo soy Solángel García. También tengo una... Nos encontramos con Susana hace un tiempo, no sé cuánto, como 10 años, a propósito de una tesis de geografía, que fue una invitación, la tesis de Mauricio, que fue una invitación a aprender de geografía. Entonces, como que ahí se me abrió una ventana muy importante en mi vida. Soy terapeuta ocupacional y también tengo una maestría en Desarrollo Social y Educativo y trabajo con la Secretaría de Salud de Bogotá hace bastante tiempo. Ya todas estas canas son parte de ello. Y ahora estoy trabajando los temas de... Ya llevo bastante, no sé, como 8 años, tal vez, trabajando los temas de investigación y de gestión del conocimiento, innovación. Y, bueno, digamos que voy en ese camino. Hago clases de políticas públicas en una maestría en la Universidad de La Sabana. Y eso es todo por ahora. Ok, muchas gracias, Solecita. Entonces, ahora continuemos con Kimberly o con Julie. No sé si Kimberly ya pudo ingresar, no la veo. Ah, sí, sí, Kimberly, aquí está. Sigue, Kimberly, bienvenida. ¿Kim? Se nos perdió. Hola, hola, hola. Ah, ok. Hola, Kim. Buenas tardes a todos y a todas. Pues, yo soy geógrafa. Actualmente me encuentro haciendo la especialización de fundamentos de análisis demográfico del externado. Ya, pues, llevo trabajando bastante tiempo desde que me gradué con la Secretaría de Estudios de Salud, trabajando en compañía con Julie. Todo el tema relacionado de gestión de la información geográfica, la importancia del dato espacial dentro, en el marco de los eventos de interés en salud pública, las acciones de interés en salud pública, también todo lo que son análisis de situación en salud de diferentes localidades. Y, pues, trabajamos con un grupo de colegas amplio a nivel del distrito, en cada una de las subredes. No, no sé qué más tengo que decir. No, así está bien. Muchas gracias, Kim. Ahora, Juliana. Julie, es tu turno. Hola, muy buenas tardes. Pues, muy contenta, pues, de estar acá, Susi. Gracias por la invitación. Viendo, pues, también nombres de antiguos colegas que pasamos, pues, por las aulas en la universidad. Entonces, qué rico, pues, que también, como, volver a encontrarse con ellos y como ver un poco también cómo ha sido este trasegarde de nosotros en esto que se llama geografía. Pues, como saben, pues, soy Juliana Damelines, soy ingeniera ambiental, geógrafa, con maestría, esto es una locura, pero, bueno, hice una maestría en economía doméstica, pero en Colombia me validaron como estudios de familia. Pero, digamos que, pues, tengo una maestría que me permite entender, pues, aspectos de la familia y ya hace un tiempo acá, como relativamente 10 años casi, con Kimberly y con otra serie de colegas, pues, hemos venido trabajando en salud pública principalmente. Inicialmente empecé en Ciudad Bolívar, en el Hospital de Vista Hermosa, y, pues, actualmente trabajando desde el nivel central toda la parte, pues, de análisis espacial y condiciones de calidad de vida a nivel central. Básicamente, pues, esa es como nuestra trayectoria en términos de salud y que es un poco como lo que queremos hoy fortalecer y traer, pues, para ustedes el día de hoy. Ok, bueno, pues, muchas gracias a todas por estas presentaciones. Y ahora, pues, como les dije, le doy la palabra a Marcela. La idea es que contestemos a la pregunta sobre qué aportaría en la construcción de paisajes de salud en el marco de la esperanza, una esperanza no como la que espera, sino la que está aquí. Y, pues, entonces empiezo. Cada una de ustedes tiene máximo 20 minutos para hacer su presentación. La idea es que después haya como un conversatorio entre todos nosotros sobre la temática. Entonces, Marce, tienes la palabra. Bueno, Susi. Yo, cuando Susi me dijo que participara en esta reunión y me dijo que pensara en los paisajes de la salud, la primera idea que se me vino es que para mí la palabra paisaje implica unas estéticas. Y entonces eso me hizo pensar que la presentación la debía realizar con unas fotografías más desde la parte de la observación de lo que ha significado esos paisajes de la salud en esta pandemia. Y sobre ese contexto es que yo voy a proponerles una reflexión que quizá más que hacer un ejercicio académico parte de un ejercicio de apreciación personal frente a las cosas que suceden. Entonces, pues, de eso se va a tratar lo que yo les voy a hablar. Voy a compartir la presentación. No sé si ya la están observando. ¿Sí? Sí. Bueno, ya se ve. Listo. Yo lo llamé los paisajes de la salud a propósito del COVID-19. Entonces, quiero empezar con una reflexión que probablemente todos hemos alguna vez hecho, pero que me parece importante volver a realizar. Y es el significado que tenemos nosotros sobre lo que es la salud y la enfermedad. Creo que la sociedad actual, tan centrada en lo perfecto, lo saludable, lo estéticamente correcto, pues, le ha dado una valoración a la enfermedad como una construcción social, como algo monstruoso, algo que no debe ser visto, que debe ser oculto. La salud, entonces, centrada en la idea de lo saludable, pues, ha hecho que las sociedades actuales estén más pendientes, pues, de todo aquello que se representa como lo saludable. El ejercicio, la dieta, entre comillas, sana, los procesos de lo cotidiano, ¿cierto?, que implican vivir en un estado zen, en disminuir el estrés, en una vida un poco perfecta, a mi manera de ver. En esa idea de demostrar que lo saludable es la posibilidad de hacer que la vida dure más, ¿cierto?, que la vida sea eterna en ese sueño de la humanidad, de mantener la vida como de lugar. Entonces, en esa lógica, como les decía, la enfermedad se toma como lo monstruoso, como aquello oculto, que se debe ocultar, que no se debe mostrar, que no se debe decir, o que si se dice, se dice un poco con vergüenza, un poco con ese sentimiento de frustración que implica la pérdida. Y creo que en el sentido de que en el 2019, finales de 2019 y el 2020 aparece una nueva enfermedad, pues aparece toda una reflexión de qué significa entonces el padecimiento de la enfermedad. Si ustedes recuerdan, cuando aparece que por allá en Wuhan, China, hay alguna situación interesante que está pasando a finales del 2019, que se ve por las noticias, que no nos toca a nosotros, porque eso les da a los otros, que es una cosa interesante de las enfermedades y del concepto de salud y enfermedad, cuidado, ¿no? Y es que esa sensación de que a mí no me da, que yo soy una especie de superhumano, superman o superhombre, supermujer, en la que todo lo malo le pasa al otro. La enfermedad siempre es algo lejano, hasta que a uno no le da, o hasta que a uno no la percibe. Entonces, esa sensación de seguridad del mundo, esa irreverencia del mundo ante la idea de que cada vez le gana la batalla a la enfermedad, pues también le proporciona una lógica que eso no me toca a mí, como les decía, y que aparece por allá en una zona muy lejana, por ejemplo para Colombia, y que, pues, es interesante verla por la televisión, pero que no va a generar otros casos. Sin embargo, empieza un proceso interesante al principio del año, donde cada día se oye más frecuentemente que la pandemia viene acercándose, acercándose, y de pronto nos vemos sumidos, todos los países del mundo, a una situación que emerge de manera súbita, y que nos convoca a todos. Y lo más interesante que me parece a mí es que empezamos a ver que aparece la muerte como una evidencia. Si ustedes también piensan en la organización social de nuestra sociedad, lo que es relacionado con la pérdida, con el no exitoso, pues también es oculto, la muerte es oculta, la muerte es aséptica, la muerte es limpia, se sucede en las funerarias y dura un tiempo, se cierra y se sigue. Pero el COVID empieza a cobrar una, digamos, una importancia y un protagonismo que nos empieza a mostrar algo fundamental que siempre lo hemos tenido, pero a veces no lo reflexionamos, y es la vulnerabilidad de la vida. Por un lado, la resistencia de la vida, Susi decía, hay que hablar desde la esperanza, y eso es un poco lo que quiero mostrar también, ¿cierto? Y es cómo la vida, a pesar de las condiciones difíciles, siempre quiere vivir. Pero el COVID también nos ha hecho ver cómo la vida es vulnerable, ¿cierto? Y por ser vulnerable se acaba, es y se acaba. Y la sociedad sigue en la lógica irreverente de pensar que puede controlarlo todo, de controlar el ambiente, de avasallar un poco esto que significa nuestro hogar de la galla o de la tierra, pues nos da un encuentro importante y nos dicen, no, ustedes son vulnerables. Y nos hace un llamado a entender que es en la red, en la red de redes, en las que existe la posibilidad de la vida. Y que el COVID, pues, no distingue ni el blanco ni el negro, ni el bueno ni el malo, ni todas esas connotaciones sociales que hemos construido para relacionarnos. Y nos empieza a dejar una lección importante. Los medios de comunicación, entonces, y pues las grandes organizaciones, empezando por la organización, declaran la pandemia con una angustia, diría yo, porque empieza a demostrarse cómo estamos de interconectados. Algo que nosotros no tenemos tan evidente, se hace evidente cuando vemos los mapas y vemos que todos con todos ya no podemos evitar estar en riesgo para el contagio. Las cifras, por supuesto, pues son alarmantes porque además la publicidad de la enfermedad crece de tal manera que nos genera agobio, nos genera angustia. Algunos epidemiólogos señalan, por ejemplo, que si uno se pusiera a mirar el comportamiento de otras enfermedades, probablemente la sociedad actual se está muriendo más de otras cosas que de la misma pandemia, pero digamos que hay tal cúmulo de información negativa sin desconocer, por supuesto, la importancia de la capacidad de contagio tan grande que tiene esta enfermedad que nos abruma, que nos agobia, ¿cierto? Y genera toda una circunstancia de pánico que uno a veces también se pregunta si no es provocada por algunos intereses también en relación con cosas que se van sabiendo a través de las redes, etcétera, y que al final uno sabe si es verdad o es mentira porque también es un mundo de confusiones que ha venido generando este proceso de la pandemia y sobre todo que tiene su centro en la facilidad y la rapidez que tiene la información a través de las redes en un mundo que es interconectado y globalizado. Entonces aparece la muerte como la protagonista, ¿cierto? Por algo que no se ve, por algo que un enemigo con el cual no se puede luchar porque no es evidente. Esta es otra de las metáforas interesantes que la sociedad ha construido en relación con la salud y la enfermedad y es esa metáfora de la guerra, ¿cierto? Entonces, como nos enfrentamos a la vida desde la guerra, entonces vivimos en la lucha, ¿cierto? las palabras guerra, lucha, atacar la enfermedad, todo esto hace que no nos relacionemos de pronto de una manera adecuada con lo que está pasando, sino que de una vez nos predispongamos a la defensa de la vida, obviamente, pero en unas circunstancias de angustia porque no conocemos el enemigo. Sabemos que existe pero no sabemos dónde está. Entonces, en ese contexto, pues, la desesperanza es absoluta en el inicio, yo diría, de la pandemia porque empezamos a ver las estadísticas angustiosas de muertos, las pantallas de los televisores inundadas de imágenes dramáticas donde, pues, uno ya realmente siente pánico inclusive de saludar a su vecino porque puede ser miembro importante para el contagio. Y luego viene el encierro, ¿cierto? Entonces, al agobio, a la angustia y al miedo le sumamos el encierro. Digamos que tiene posibilidades importantes porque por primera vez nos vemos obligados a compartir con nuestras familias, pero en unas circunstancias de no preparación sino de imposición, ¿cierto? Entonces, de un día para otro usted no puede salir de su casa sino que tiene que estar prisionero de su casa conviviendo con su familia tristemente a la convivencia a la cual de pronto ni siquiera está acostumbrado porque todos sabemos que en este corre-corre de la vida a veces los únicos momentos que tenemos para compartir con nuestras familias son aquellos momentos donde nos encontramos por la noche y conversamos. Sin embargo, es interesante porque ese confinamiento rompe las barreras de lo público y lo privado ¿cierto? Entonces, al romper las barreras de lo público y lo privado lo público se entra a lo privado y ya se pierde la barrera de lo privado. Entonces, el trabajo entra con toda su intensidad y a pesar de estar con la familia compartiendo cada uno está en un nicho diferente. cada uno pegado a un computador en un nicho tratando de buscar la soledad necesaria y el silencio necesario para poder intercomunicarse y cumplir con las funciones sociales establecidas ya se llame colecto ya se llame trabajo pero en un atrapamiento que ni siquiera te deja el tiempo de pensar de reflexionar de meditar y ni siquiera de compartir realmente sino de una serie de actividades que debes realizar y debes cumplir pero que rompen inclusive con el ritmo cotidiano de la vida. Sin embargo, pues, la sociedad científica genera avances para comprender aquello que no se sabe qué es con errores y aciertos. Lo interesante de la medicina y ustedes que están en el mundo de la salud ya desde la geografía etcétera también entienden que la salud se impone la medicina se impone siempre a la vida entonces los que tienen que decir de la pandemia son el grupo de salud el grupo sanitario es más la política sanitaria que se vuelve una política supra global que impone a los individuos las acciones que deben realizar ¿cierto? Entonces empieza pues obviamente todo este esfuerzo por generar un proceso de identificación del virus de tratamiento del virus de ensayo y error sobre los tratamientos siempre con la idea de que hace lo que se puede y pues en lo posible consigue dominar la enfermedad con este esfuerzo que hay por construir la vacuna en este sentido entonces hay un llamado a la compostura para que las unidades de cuidado intensivo no se llenen para que se pueda digamos atender a las personas que están en sufrimiento se hace evidente una cantidad de problemáticas de la estructura sanitaria el sector salud por ejemplo en Colombia y en el mundo España Italia inclusive Alemania que tiene un sistema de salud fuerte empieza a evidenciar que hay fracturas y que aquellos que son fundamentales en este momento que son las personas del sector sanitario son aquellas quizás que muestran mayor vulnerabilidad y entonces uno vuelve a preguntarse sobre los valores de la sociedad que esto creo que ha sido un ejercicio interesante ojalá que pudiéramos aprender de esto sobre todo aquellos gobernantes y es que puede seguir ganando mucho más dinero un cantante que canta y voy a hacer una crítica pues para pensarlo porque hace un concierto a través de internet para solidarizarse con las personas en la pandemia que una enfermera o una auxiliar de enfermería que sigue ganando menos del salario mínimo o el salario mínimo y que no le pagan ¿cierto? que no le pagan hace 10 meses y que le siguen siguen sin pagarle esos salarios pero que a pesar de eso y está aquí la esperanza ¿cierto? entiende su importancia y aún en relación con la exposición de su propia vida decide atender aquel que está en esa situación dolorosa que significa la enfermedad y la cercanía a la muerte entonces aquí es donde uno se preguntan los contrastes que muestra el paisaje de la pandemia por un lado esa posibilidad humana de ser solidario con el otro a pesar de sí mismo ¿cierto? esa posibilidad de reconstruirse de tener una resiliencia que le permite pensarse de otra manera y buscar soluciones y adaptarse en el pequeño mundo yo creo que una de las grandes lecciones que nos ha dado esta situación es que en los pequeños mundos la solidaridad es intensa ¿cierto? allá abajo en lo que no se ve en lo micro se ven posibilidades de trabajo conjunto de nuevas ideas de nuevas posibilidades para atender aquello que nos está afectando la solidaridad con el compañero ¿cierto? con el compañero de trabajo con aquel que está sufriendo sobre todo en la salud sobre todo en las personas que trabajan la superposición de su miedo y de su pánico para olvidarse y seguir en la apuesta del mantenimiento de la vida entonces empieza a volverse lo anormal empieza a volverse normal empezamos a normalizar ya la situación del COVID ¿cierto? ya tenemos interiorizado que hay una situación grave algunos a pesar de tenerlo interiorizado no se protegen por supuesto pero en general digamos que el mundo entra en un proceso donde dice no nos podemos ocultar más de la enfermedad tenemos que evidenciar que existe y tenemos que empezar a vivir la vida tal cual la podamos vivir en ese sentido entonces empezamos a sentir la emoción que significa que no todos se mueren ¿cierto? que las acciones que se hacen desde por lo menos desde el sector salud a veces resultan bien y a veces entonces las personas que estuvieron críticas pueden salir de ese proceso y aplaudimos la vida y yo quiero que toda esta esta conversación se centre en esa posibilidad que la vida nos está mostrando y es como la vida a pesar de lo vulnerable siempre quiere vivir siempre quiere buscar la manera de mantenerse ¿cierto? pasa también algo curioso en el ambiente es como un llamado ¿cierto? el mundo que vive tan agitado tan angustiado de pronto se paraliza de pronto empezamos a entender que realmente estamos atacando nuestra tierra nuestro hogar que las prácticas que tenemos no son las más adecuadas yo creo que el proceso de reflexión de todas maneras ha sido muy importante y creo que de alguna manera los sectores preocupados por la vida en general del planeta pues han tenido más argumentos para seguir mostrando que hay posibilidades de aún hay posibilidades de salvar la casa en la que vivimos mostrar el sacrificio de muchas personas que a pesar como les decía de sus propias condiciones dan la mano al otro acompañan el dolor dan el abrazo esa parte emocional del ser humano que con la ciencia objetivista y positivista ha permitido que el ser humano se aleje del sí de lo que significa la compañía del otro la emoción la espiritualidad creo que se ha vuelto a recobrar y por supuesto la posibilidad de denunciar aquello que no está bien la posibilidad de quitar el velo al silencio de aquello que está funcionando mal y que significa que hay personas que han entendido que podemos trabajar de otra manera que podemos hacer cosas de otra manera y que tenemos ese afecto y esa solidaridad por el otro en este proceso tan difícil que nos ha tocado vivir entonces estos rostros cierto que son rostros que han pasado por todas esas emociones aún tienen esperanza cierto la esperanza que significa lograr hacer algo bien y creo que muchos de nosotros hemos hecho las cosas en lo posible bien seguimos trabajando seguimos impulsando los educadores seguimos mostrándole a nuestros estudiantes que hay posible hay posibilidades de adaptarse hay posibilidades de pensar nuevas estrategias de generar nuevos procesos y la posibilidad de no perder las cosas hermosas que tiene la vida como el arte cierto como la música como todas esas manifestaciones humanas que son lo que nos hace ser humanos y yo termino esta reflexión porque como les digo básicamente esto era una reflexión con este poema de este cuento o como lo quieran ustedes llamar esta frase de Eduardo Galeano que dice lo que pienso en relación con esta pandemia y con esta posibilidad de esperanza y es que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo pues muchas gracias por escuchar muchas gracias Marce por esta maravillosa presentación muy interesante muy motivadora yo tomé apuntes de muchas frases que dijiste que me llegan como al alma al corazón y bueno voy a dejar por aquí y le doy la palabra a Solangel antes de que bueno a Solacito después le damos la palabra también a Kimberly y a Juliana y luego siempre todos hacemos preguntas y demás si alguien quiere hacer una pregunta lo puede ir haciendo por el chat y así pues lo vamos a ir viendo mientras está ¿están viendo mi pantalla? sí ay carayas bueno yo voy a yo hice algo voy a ver si me va bien con toda la tecnología entonces a ver voy a poner acá ok ay carayas bueno construyendo paisajes de esperanza para la salud y la vida a propósito de los aprendizajes en tiempos de pandemia quiero agradecer a Susana Barrera al grupo Estepa por esta invitación a reflexionar y construir pistas para el reconocimiento y creación de paisajes de esperanza para la salud y la vida en estos tiempos de pandemia y después de ella esta conversación donde su construcción ha sido como un bálsamo al cúmulo de noticias reflexiones comentarios de las tragedias de la pandemia les hablo desde mis ventanas por las que veo el occidente donde disfruto los atardeceres de esta ciudad de la luna en los comienzos de su ciclo acompañada de estrellas y luceros escucho serenatas veo bailes folclóricos perros de paseo personas en distintas direcciones y distintos haceres realizo mil tareas para la secretaría atiendo reuniones buenas otras aburridas hago clases preparo y hago conferencias estas son las ventanas que por ahora se mezclan con mi historia y los saberes que vienen con ella llevo siete meses casi ocho viviendo laburando celebrando la vida conectada desde distintos mundos en este lugar mientras estoy hablando ya lo ven estoy compartiendo algunas fotografías de estos tiempos de pandemia la mayoría son tomadas desde mi lente exceptuando unas pocas que tomé de otros autores y por supuesto tienen sus referencias propongo hablar de la salud desde la salud y la vida en lo individual y colectivo la salud como ese algo cercano a la vida que pierde sus fronteras y sus límites de saberes con las ciencias sociales con las ciencias de la vida con el arte la cultura y la política cuando pienso en la salud pienso en las sonrisas en los rostros en los pájaros volando y cantando en el respeto a la democracia en el reconocimiento y el respeto de las diversidades en la conversación y recreación de la historia en la conservación y recreación de la historia en la confluencia de los dioses en el respeto por las vidas humanas animales vegetales en la recuperación y reconocimiento de los saberes propongo hablar de la pandemia como un hecho social como un acontecimiento crítico global con las complejidades que deriva de su existencia de su comportamiento caótico no lineal de los aprendizajes que nos deja más allá de las cifras las estadísticas las UCI la epidemiología las políticas del miedo y de la muerte propongo hablar de la esperanza como esa decisión que poseemos en nuestro interior como lo propone el profesor Ikeda quien además en sus reflexiones desde el budismo señala que el poder está dentro de nuestras vidas cuando tenemos el poder para tocar la vida de otros el poder de transformar la sociedad así que la esperanza debe ser avivada y mantenida de forma ardiente recuerda que para Gandhi la esperanza estaba basada en una fe inmutable en la humanidad en la capacidad de las personas para hacer el bien entonces dice si no podemos sentir esperanza es hora de crear alguna y la podemos hacer cavando en la más profunda de nuestro interior buscando la más pequeña y temo a la luz por la posibilidad de un camino para comenzar a atravesar el punto muerto que tenemos delante de nosotros así la esperanza comienza a partir de este desafío de este esfuerzo por luchar hacia un ideal no obstante que pueda aparecer entonces comillas la verdadera esperanza se encuentra en comprometernos con metas y sueños y sueños como un mundo sin guerras y sin violencias un mundo donde todos puedan vivir con dignidad cada uno de nosotros debe emprender acciones hacia las metas que nos hemos establecido y en las cuales creemos en el lugar de aceptar pasivamente las cosas tal y como son debemos embarcarnos en el desafío de crear una nueva realidad en ese esfuerzo que se encuentra la verdadera e imperecedera esperanza la esperanza es un acto de rebeldía propongo recordar a Freire en la pedagogía de la esperanza como una propuesta a superar la pedagogía del oprimido la necesidad de sobrevivir de vencer al agobio de la dominación a la tragedia de las discriminaciones entre otros la pedagogía de la esperanza es una estrategia de resistencia donde el sueño y la utopía son indispensables develando el análisis político las posibilidades para la esperanza para la expectativa de cambio con ella luchamos para cambiar las cosas todas las personas independiente del mundo en que lo sean y de quienes sean y de lo que hagan necesitamos un conocimiento propio como seres históricos políticos sociales y culturales este es un conocimiento desde lo local que siempre gira hacia lo mundial en la pedagogía de la esperanza cada individuo tiene derecho a ser diferente sin miedo a ser diferente sin miedo a ser diferente a poder moverse y la posibilidad de que las diferentes personas crezcan injustos por ello a las minorías no hay que tratarlas de un modo protector o paternalista se debe hablar tratar discutir como con cualquier persona propongo hablar de los espacios de la esperanza a partir de las propuestas de David Harvey que me lo presentaron ustedes quien es una quien en esa mezcla entre los procesos sociales y la forma espacial construye utopías utopías relacionadas con la construcción de las relaciones sociales con la naturaleza con las potencialidades humanas donde los colectivos y los individuos puedan satisfacer sus necesidades y deseos propone construir paisajes de esperanza donde se tenga respeto a las oportunidades de la vida a la asociación política y el buen gobierno a la dignidad del trabajo a la integridad del cuerpo y la persona política a la libertad del pensamiento conciencia y religión al derecho a un entorno vital decente y saludable al control colectivo de los recursos de propiedad común a la responsabilidad con las generaciones futuras de especies humanas y demás animales a la producción del espacio a las formas territoriales y medios comunicativos a la diferencia incluida la del desarrollo geográfico desigual y al derecho a explorar posibilidades de vida en relación con la naturaleza e inherentes al ser humano propongo para la construcción de paisajes para la salud y la vida partir de las reflexiones y de los paisajes que nos han dejado esta pandemia en el espacio local en la cotidianidad de la vida con un pensamiento local diría o aventurizoso actuando localmente y pensando globalmente partir del reconocimiento de nosotras y nosotros como sujetos políticos aquellos la voy a volver a poner ay caray como sujetos políticos aquellos con capacidad de crear y recrear de rehusarnos a ser objetos de la política a liberarnos de las atraduras del masculino del modelo médico de los rezagos coloniales y poscoloniales algunos de los paisajes para la promoción de la salud y la vida podrían ser el paisaje del estado materno siguiendo a Rita Cerrato se propone construir un estado materno donde los gobiernos desarrollen las capacidades de cuidar como su principal tarea en contraposición al estado patriarcal burocrático jerárquico distante y colonial porque la narrativa del miedo habrá porque a la narrativa del miedo habrá que contraponer con la narrativa de la esperanza se trata de construir un discurso desde el cuidado orientado desde la compasión y la autredad para la transformación de emociones como el miedo la angustia y la ira dentro de los contextos de la omisión estatal constante un paisaje para la vida recuperar la vida sin tiempo aprendiendo del presente no del tiempo econometrado el tiempo con posibilidades de introspección el tiempo del cuerpo de la casa el respeto al tiempo a la vida al tiempo que el cuerpo necesita un paisaje construyendo verdes construir verdes sobre los grises y anaranjados de la ciudad las huertas caseras los huertos en los balcones los árboles frutales en las vías públicas recuperando nuestro ancestro campesino las aromáticas las verduras que además pueden ayudar a transformar los colores de la ciudad y contribuyen con una alimentación saludable un paisaje de la alimentación la alimentación en casa compartida con la vecina con la olla comunitaria las nuevas recetas la creatividad en la cocina las recetas de las abuelas las ningas esta alimentación para el cuerpo y para el alma donde se mezclen las conversaciones con las historias las soledades alrededor de la olla un paisaje ancestral que nos permita recuperar y reconocer las prácticas ancestrales reconocer las que hacen parte de nuestro cotidiano como saber con qué luna se siembra o sembrar o celebrar una primera menstruación el paisaje de la economía local recuperar la economía local la de la tienda la de la compra en la tienda del barrio en el mercado campesino en la plaza de mercado un paisaje con los aceres que no sean solo los del trabajo también los del placer los de las artes los de las letras los de las emociones el paisaje de la familia el placer de la compañía así sean las distancias las familias en todas las posibilidades de conformación las que vienen con el ancestro las que se arman con los amigos con los vecinos con los compañeros el paisaje del cuerpo y su cuidado con la actividad física el movimiento el quererlo como es el cuidarlo como el tesoro que nos han regalado el paisaje del amor por uno por los demás el paisaje de la construcción de la paz a pesar que parezca resbaladiza no podemos perder la esperanza de tener un país en paz el paisaje con los múltiples dioses y el respeto hacia las distintas creencias el paisaje de la confianza esa que se une con la esperanza los paisajes de las resistencias sociales políticas ante las injusticias seguramente cada uno de nosotros tendrá muchos otros paisajes que construyen esperanza bienvenidos sean todos gracias gracias qué lindo texto muchas gracias Solesita qué bonito texto me imagino que lo escribiste para esta reunión está muy bonito muy profundo creo que nos hace pensar en muchas cosas gracias está escrito para ustedes efectivamente muchas gracias gracias bueno continuemos entonces con Juliana no sé si Juliana y Kimberly tienen una sola presentación o Juliana una y Kimberly y otra no sé es la misma presentación entonces yo la proyecto ok ok adelante vale bueno mientras se va ¿ya reconoce la pantalla? todavía no sin embargo pues voy haciendo pues como un preámbulo comentar pues que lo que vamos a presentar acá es la cotidianidad de todo un colegaje de geógrafas y geógrafos que trabajamos en el componente geográfico de salud pública de la Secretaría de Salud del Distrito esto es un proceso esto es un proceso que lleva aproximadamente 10-11 años y por el cual han pasado muchas personas que han aportado y han dejado pues su grano de arena en la construcción de este proceso y que hoy en día pues nos tiene cara ante una pandemia y pues proponiendo y generando de alguna manera conocimiento desde lo geográfico a todo el digamos el traslegar o la planeación de las estrategias en salud pública y lo que tiene que ver principalmente COVID recientemente para resaltar unos nombres son muchos pero pues todos son dignos de ser escritos y nombrados porque el trabajo ha sido arduo y cada uno ha aportado con muchas ideas que han fortalecido el componente entre ellos queremos mencionar a Andrés Chitiba Kimberly Bayron Carlos Macana Cristian Balanta Aiderley Medina Ana María Corredor Catalina Roncancio Alexander Quintero también pues han pasado personas como Javier Aguilar personas como Mónica Correal Mauricio Fuentes Paula Navarro Bárbara Silva David Munevar sí todos ellos y todas ellas geógrafas y geógrafos que hemos pues construido este proceso siguiente como preámbulo pues y quisiera aquí en parte comentar que y llamar como a la esperanza también que lo que nosotros sabemos como geógrafos y geógrafas es que son herramientas poderosas que lo que ya sabemos y lo que hemos aprendido son herramientas que son útiles de cara en este momento por ejemplo a una necesidad sentida de la sociedad estamos en un escenario que el COVID ante una crisis generó una oportunidad para que el conocimiento geográfico sea valorado en términos de planear y tomar decisiones estratégicas pero a su vez también es como podemos a través de ese conocimiento geográfico generar conocimiento de cara a la ciudadanía que permita entender cómo afrontar diferentes situaciones de salud y de enfermedad porque quisiera también como apoyar la idea que la enfermedad no es sólo esa ausencia de salud sino que hace parte también de un proceso y una relación que como veremos más adelante tiene que ver con la construcción y la producción de entornos que la sociedad va creando como preámbulo pues comentar que este componente geográfico si bien empieza en la elaboración de cartografías para el análisis de situación de salud va fortaleciéndose en la toma de decisiones pero también para abordar situaciones críticas en momentos complejos ese es un ese es un llamado de esperanza ante nuestro conocimiento y ante una realidad de la sociedad eso es muy interesante porque qué más si lo que estudiamos no es para servir a la sociedad y aquí estaría en cierta forma lo que también quisiera resaltar de Marcela es ese sacrificio y ese servicio al cual nosotros podemos aportar desde lo que nosotros hacemos llamar la atención que esto que nosotros hacemos básicamente es una geografía de un sentido humanista que nos fue involucrando con la comunidad para diagnosticar inicialmente con datos y después con la percepción espacios metodológicos que nos permitieran entender la situación de salud en las diferentes localidades primero fue con la cartografía social que pudimos acercarnos como herramienta fundamental con esa comunidad para poder llegar a entender aspectos contextuales de cómo se da ese proceso salud de enfermedad esto nos permite identificar que nuestro campo de acción como geógrafos y geógrafas giraría en torno a una geografía aplicada una geografía que significa conocer un problema para poder aportar posibles soluciones nosotros y nosotras en ese argot del ir y venir de todos estos años de subir y viajar faldas también llamamos ese es como la geografía de remangarse las mangas académicas para caminar por la realidad de nuestras calles en la ciudad siguiente para empezar acá es un llamado citando a la profe Susana y es ella plantea en sus diferentes documentos que para poder entender el paisaje debemos tener y traer a discusión lo que es el espacio como tal nosotros partimos de la idea que el espacio es una triada indisoluble con la salud y la enfermedad el espacio es una forma y sus formas de producción generan condiciones de exposición y vulnerabilidad en los diferentes ambientes y sistemas lo cual desarrolla una dialéctica entre el individuo el espacio la salud y la enfermedad en salud y particularmente en salud pública se observa mucho la familia la nutrición y el trabajo ¿cierto? como unidades para desplegar estrategias si lo pensamos si lo pensamos desde una teoría ecosistémica podemos desde la geografía observar ese espacio desde estas unidades de familia porque es a través de la familia por ejemplo en cómo la sociedad se empieza a organizar en ese espacio y cómo empieza a vivir ese espacio a percibir ese espacio también a través de la familia empieza por ejemplo a crear ideologías y simbologías sobre ese espacio empieza a crear prácticas y hábitos que en últimos todo va a confluir para crear por qué no escenarios de salud y bienestar y por qué no escenarios de enfermedad la nutrición es un principio básico de esa unidad familiar cierto esa nutrición es lo que la familia va a intentar satisfacer y la familia va a buscar formas de trabajo para satisfacer esa nutrición Marx nos decía que el trabajo es la forma en que la sociedad transforma su espacio es su forma de producción y también es el trabajo el que transforma al mismo individuo lo transforma en términos simbólicos pero también en términos materiales por ejemplo el trabajo tiene incidencia directa sobre la salud de las personas pero el trabajo también transforma y crea ese espacio también llamar a colación la idea que la producción y las formas de producción van a crear ambientes que inciden en el proceso de salud de enfermedad esa dialéctica siempre va a estar dándose nosotros creamos unas formas unos espacios que de alguna u otra forma van a incidir después sobre nosotros siguiente siguiente ya le di siguiente no se ve no pasa bueno igual entonces el siguiente concepto o la siguiente idea que tenemos que o que debemos considerar a la hora de entender estos paisajes desde la salud es que el paisaje es la expresión también de un territorio y ese territorio cierto es básicamente visto desde una realidad social este nos permite conectar a la salud y a la vida es como una especie de accionar de un metabolismo que pretende integrar a la sociedad con la naturaleza también si consideramos por ejemplo lo que habla Capel el territorio referido a unidades de control de poder y administración queremos resaltar esta idea porque normalmente las instituciones se ven por fuera del territorio pero resulta que ellas están inmersas en el territorio porque ejercen control poder y administración y es un llamado como institución y también como que el resto de las personas también entiendan esto que las instituciones no están por encima en una nebulosa sino que se tejen a través de la población y se definen en el territorio como tal la salud pública debe y pretende recientemente también observar el territorio con el fin de contribuir en la comprensión de las relaciones que se dan entre los individuos la sociedad y la naturaleza los cuales determinan perfiles y estados de salud o deterioro de la protección del deterioro de la población de salud de la población en el territorio por ejemplo se evidencian dinámicas de producción de la vida y de la salud así como de las acciones y de las prácticas que le dan sostén a la vida en sus diferentes órdenes y en sus diferentes complejidades listo ya si quieres pasa a la siguiente ya para llamar en términos de lo que sería los lo como se aportaría en la producción en la construcción de paisajes de salud en el marco de la esperanza pues partimos de la idea que el paisaje es en parte la expresión dinámica de las acciones de la población y su relación con el espacio que habita podemos entender sus cambios y para si entendemos sus cambios podemos proponer alternativas de uso y manera esto está en relación a este principio que les hablábamos al inicio y es esta geografía aplicada que es poder dar soluciones ante realidades complejas incluso desde la salud pública y esta cita es de la profesora Susana frente a la definición de paisaje desde una mirada crítica en esta revisión que la profe Jesús y hacen ella plantea por ejemplo la realidad ecológica en la transformación de los paisajes la aproximación multiescalar y los aspectos de conectividad vecindad y contiguidad para el análisis de los paisajes locales y la necesidad de entender la realidad contextual este saber este conocimiento es muy útil a la hora de entender el paisaje en medio de la salud y propiamente en medio de la salud pública como tal siguiente Quimito si lo pensamos en una realidad ecológica si abordamos y miramos el paisaje desde una realidad ecológica podemos pensar en estos en estos paisajes producidos a través de la extracción que nos pueden evidenciar materialidades de erosión cierto pero que pueden estar denotándonos ciertas condiciones o vulnerabilidades en la salud como la como enfermedades respiratorias agudas como enfermedades por ejemplo cutáneas o diferentes afectaciones si tenemos esta mirada ecológica del paisaje podemos acercarnos a ciertas condiciones de calidad de vida o de situaciones de salud que están presentes e inmersas en la población que allí vive estas materialidades nos pueden acercar a ellos pensamos en este paisaje a través de una materialidad pero también pensamos en este paisaje a través de una práctica que allí se da no es una práctica que es solo local sino que aquí también viene esto que 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 susana plantea y es esa aproximación multiescalar cierto y es entender cómo estas formas de producción en sus diferentes niveles cierto van a crear estas materialidades que podemos estar viendo pero que van a incidir en estos estados de salud de la población que incide para que una extracción a gran escala por ejemplo minera se dé en una ciudad o cercana a poblaciones y vulnerar sus condición de salud ¿sí? ¿qué es lo que está incidiendo y determinando para que esta población que está allí establecida a futuro presente ciertos patrones de salud o enfermedad? También es muy importante este saber y este conocimiento que nosotros tenemos desde lo geográfico es poder entender que los patrones de salud y enfermedad tienen que ver con la conectividad con la vecindad y con la contiguidad si pensamos como plantean como se plantea en el documento de Susana las consideraciones teóricas para el análisis del paisaje pensamos que la conectividad tiene que ver con este espacio físico conectado esta vecindad podemos relacionarlo incluso y a mí acá puede existir cierto choque en términos de corrientes pero a mí me gusta mucho la teoría la epidemiología crítica latinoamericana que habla sobre la incidencia de las formas de producción en los estados de salud y los diferentes ámbitos en que se puede dar y un espacio o un escenario más bien una esfera en la que se da esa esfera proximal esa esfera proximal de esa vecindad de ese barrio de esa localidad nos puede estar hablando también de un paisaje propio con unas condiciones o no de salud por ejemplo también pensemos esta conectividad una persona en condición de discapacidad cómo se da la conectividad en nuestro barrio a través de la materialidad que está allí vista a través de los andenes de las vías de las rampas que permitan a una persona con condición de discapacidad acercarse y moverse y conectarse dentro de su espacio proximal también podemos llamar a pensar frente a la contigüidad y es esto que Susana resalta y es esa conexión ya no física sino ese diálogo puede ser con una institución porque no y es cuál es la contigüidad que puede estar dándose en este momento por ejemplo con las instituciones que deben estar haciendo un seguimiento al COVID ¿sí? ¿cómo es ese patrón? ¿habrá o se dará alguna materialidad o algún comportamiento sobre el espacio que permita identificar que existan unos lugares en donde hay una mejor contigüidad que otra? ¿quién tiene y aquí viene todo este tema que resaltaba Sol y era la desigualdad? ¿será que todas las personas tienen iguales condiciones de acceso al derecho a la salud? si partimos de la idea que en el sistema de salud hay una cosa que se llama el comprobador de derechos y es básicamente ver si estás al día en tus pagos entonces son como cuestiones que esa contigüidad también nos resalta el paisaje no olvidemos no es solo lo material sino también es la práctica que está detrás entonces ¿cuál es ese diálogo y esa práctica que está dada entre las instituciones y la población? para no demorar más pues también resaltar esa necesidad de esas lógicas locales que hablan de la calidad de vida de la salud de la enfermedad en la ciudad también pues hablar de la necesidad de entender esa realidad contextual que habla de las relaciones económicas políticas y sociales ¿sí? para salud pública esto es claro sin embargo toca aterrizar como un poco más la idea de paisaje dentro del análisis sin embargo se toman elementos que aportan al análisis de ese paisaje y es entender cómo inciden esas relaciones económicas en ciertas condiciones de salud de la población cómo las decisiones políticas también inciden en la población ¿cierto? que esto es supremamente importante a la hora de una institución también tejerse y materializarse en ese paisaje y constituirse como una institución del territorio en esta parte sobre esa necesidad de entender la realidad contextual es también un llamado para poder poner en diálogo esta idea de la epidemiología crítica sobre la determinación social todas estas diferencias de los espacios y todas las formas de producción y sus formas en cómo inciden sobre la salud de la población y su forma y cómo esas formas de producción transforman ese paisaje son necesarias a la hora de crear nuevos escenarios frente al paisaje que nos permitan construir nuevos aportes y conocimientos para resolver la situación en la que estamos actualmente siguiente Milton Santos mencionaba básicamente que para partir de observar el paisaje pues partimos de esa materialidad como hablábamos hace un poco que nosotros hacemos y lo cual a partir o sea nosotros hacemos esto y es una descripción lo que les vamos a mostrar de aquí en adelante nosotros básicamente lo que hacemos es construir objetos geográficos cierto lo que pasa es que tenemos entonces que reforzar la idea y aquí viene también un llamado a la academia y es como nosotros nos fortalecemos y cómo nos unimos para fortalecer estas miradas y básicamente es que nosotros construimos constantemente los objetos geográficos que componen ese paisaje tenemos que ampliar la mirada para analizar esos objetos geográficos y las relaciones que esconden estos objetos geográficos antes de empezar a explicar el proceso que nosotras actualizamos pensemos por ejemplo en un objeto geográfico tan simple como una capa de información de un parque o un espacio público de la ciudad de Bogotá si lo pensamos esta capa tiene mucha información en términos de salud y mucha información en términos de prácticas sociales en muchos de estos espacios por ejemplo a través del sistema de vigilancia comunitaria llegan reportes de tenencia inadecuada de mascotas frente a cómo la población tiene su práctica en tener sus mascotas entonces por decir algo el paisaje que se empieza a crear es un paisaje de mascotas sin casa propiamente más bien en las calles en donde las excretas de animales son frecuentes ¿cierto? sin embargo al plantear escenarios como parques y zonas verdes se genera la situación la tensa situación que los parques pueden generar la sensación de ser lugares de consumo ¿sí? entonces cada uno de estos elementos empieza a generar o cada uno de estos elementos tiene intrínseco si profundizamos en ellos una serie de relaciones que nos van a describir aspectos de la situación y el contexto de las condiciones de vida de salud y de enfermedad que pueden estar presentes en los diferentes lugares de la ciudad entonces volviendo al tema lo primero que hacemos y en este momento de pandemia lo que nos lo que más hemos hecho es tratar de darle forma a la configuración del COVID en la ciudad y es cómo se ha ido estableciendo desde que inició hasta el momento cómo se ha ido estableciendo y cómo se ha ido configurando la enfermedad en este caso en la ciudad entonces lo primero que hacemos si quieres Quimo aquí tú me puedes ayudar Dale Flaca con gusto bueno entonces digamos que ya en este apartado en la geocodificación nosotros en lo local también que tenemos un equipo de geógrafos y geógrafas los colegas también ayudan a fortalecer esta esta calidad del dato entonces nuestra calidad del dato empieza por una dirección ¿sí? la forma adecuada de diligenciar una dirección esto nos permite a su vez poder entender ubicar de forma efectiva a esta persona nos permite entender más sobre su contexto que era algo de lo que vendía hablando y que también hace parte de ese paisaje en este caso de salud entonces nosotros comenzamos a manejar diferentes escalas tenemos la dirección que es el fin último para poder decir cómo se realizan acciones cómo hay cubrimiento digamos en el caso de la vacunación cómo va la cobertura para buscar esas personas en el territorio para hablar sobre ese tema de la contiguidad también que eso es un dato también que nos enlaza con ese pensamiento también tenemos cómo es la UPZ cómo es ese barrio cómo es esa localidad y cómo esa persona puede transitar en los servicios a lo largo de estas diferentes escalas entonces por ejemplo lo que decía Julio una persona con discapacidad que de pronto iba en Ciudad Bolívar pero para su tratamiento que puede ser una persona con hipertensión o que tenga de casualidad una diálisis pues tendría que ir a un centro médico un poco más especializado pero que depende de su EPS tenga que ir a otro lado entonces esto nos permite llevar a diferentes niveles de análisis la información que nos llega siempre y cuando tengamos la dirección de residencia del paciente y la dirección de donde es atendido o donde se notifica entonces nosotros aquí siempre nos preguntamos si es como la parte de la reflexión de la calidad del dato espacial porque nosotros siempre usamos la bandera para decir por favor mejoren la forma en que se diligencia carrera, calle porque como son a veces campos abiertos pues hay muchas formas de escribir calle, carrera y demás o las mismas formas de escribir interiores apartamentos también depende mucho de la configuración de la información entonces preguntamos nosotros ¿dónde estás? la idea para nosotros es poder ver qué es el evento que está trayendo esta persona hacia nosotros para saber si esta persona puede ser favorecida por alguna de las acciones que estamos haciendo o si no para poderla encauzar a través de una de las rutas de promoción y mantenimiento para hacer la canalización ¿sí? para nosotros es importante poder tener una calidad de datos como les decía óptima ¿sí? para poder hacer un sondeo claro de cuáles son las necesidades en salud que hay de esa población en general también también estamos haciendo un ejercicio con los colegas de sensibilizar a los profesionales en salud que captan estos datos o que digitan estos datos para que mejoren siempre la calidad del dato por ejemplo con estadísticas vitales los nacimientos las defunciones ¿cierto? eso son para nosotros es sumamente importante y siempre estamos velando por la por la anonimización de los datos con el tema de aviadas data y el tema de historia clínica entonces para nosotros es como comenzamos a preguntarnos por todo ese entorno por todo ese paisaje que vive la persona y es ¿cómo estás? ¿qué te pudo haber afectado? ¿cómo es ese entorno? pero a través también de ¿cómo podemos llegar a ti? para poder ver cómo podemos aportar a que haya transformaciones de esos paisajes algo muy particular en este caso con el tema del COVID es el paisaje del confinamiento el aislamiento preventivo y cómo eso ha llevado también a que hayan otros tipos de eventos que hayan tenido un aumento como es el tema de la salud mental y cómo puede ser la salud mental en diferentes edades a través también del sexo eso también es importante y eso también nos permite ver si en el entorno no hay factores protectores o hay factores que generan un mayor riesgo como es el caso de los colegios que necesitan un entorno de mucho cuidado por el tema de venta de estupefacientes y demás entonces por eso para nosotros es tan importante como decía Juli que me implica a mí tener información sobre un parque pero cómo lo relaciono yo con la información del evento de interés en salud pública en ese momento también es un llamado a lo que decía Juli sobre el contexto y es digamos como el esfuerzo que se está haciendo ahora con el tema del COVID el poder hacer que las instituciones también se dialoguen entre sí salud tiene una carga muy fuerte y es que si no hay un buen sistema de transporte pues la persona llega muy cansada a su casa estresada y termina eso afectando emocionalmente la salud mental de esta persona también su salud física que hasta mucho tiempo en transporte por ejemplo la calidad del aire entonces digamos que ya se están dando cuenta y digamos que se está tratando de articular a través de comités intersectoriales cómo Secretaría de Ambiente puede aportar ¿cierto? a mejorar las condiciones o a mejorar ese contexto ese entorno cómo podemos trabajar con educación cómo podemos trabajar con integración social cómo podemos trabajar con movilidad que también ha sido un ejercicio interesante de ver cómo los chicos pueden llegar al colegio sin atravesar por montones de basura por ejemplo cuando caminan entonces eso es algo bastante interesante entonces aquí comenzamos a hacer unos ejercicios que ya son específicos para COVID y es poder ver en este caso la localidad de Santa Fe cómo de acuerdo al índice de pobreza multidimensional que ha sido calculado por el DANE a través de Manzana y por la vulnerabilidad por COVID ver cómo se han podido planificar los puntos de toma de muestras no necesariamente donde mayor donde mayor es el índice de pobreza multidimensional pero también puede ser por dónde son las calles que pasan más personas que viven en ese sector entonces para eso los equipos locales ya tienen un conocimiento las enfermeras las auxiliares en la enfermería tienen un conocimiento enorme sobre el territorio y también nos ayudan como a hacer un ejercicio de planificación conjunta y se vuelve un ejercicio muy nutrido y ya le ven como el gusto a entender por qué es tan importante el tema de la geografía y entender los entornos para decir yo coloco este punto en este lugar porque bueno puede que sea un paso de mucha población pero sé que capto cierto nivel de población y que ya conozco las personas que están en este sector o yo no coloco ningún punto aquí porque hay un problema de seguridad ¿cierto? entonces eso también se maneja de esa forma aquí tenemos como los ejemplos de lo que hemos trabajado también con respuesta a COVID que es el índice de severidad y el índice de transmisibilidad entonces en este caso el índice de severidad es calculado a través de la residencia de aquellas personas que tienen un grado que pueden tener un grado de afectación en caso de tener COVID y que pueden ser se pueden complicar ¿sí? que son en estos sectores que están más rojitos para eso se hizo un cálculo con ¿cómo se llama? lo dije y se me olvidó lo de sobre lo del DANE el índice de vulnerabilidad por COVID pero además también las comorbilidades que tenemos aquí que eso se calculó todo conjunto pero acá si ustedes se dan cuenta tenemos el índice de transmisibilidad y es en donde hay mayor circulación constante del virus o del contagio entonces uno parece que fueran dos polos opuestos ¿no? aquí pueden estar las personas que pueden tener algún riesgo mayor en caso de contraer la enfermedad pero que pueden estar en confinamiento a diferencia de este sector de la ciudad que es la parte sur y como ya hemos conocido pues el caso de Pati Bonito y Calandaima en términos de 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 la afectación que han tenido en contagios y pues bueno ya para concluir pues bueno Julio esto sí te lo dejo a ti para que redondees la idea vale Kino listo ya para para concluir pues básicamente el el proceso para construir un análisis espacial pues debemos y aquí también resalto pues esa necesidad de fortalecer el diálogo entre las instituciones y la academia para poder enfocarse a responder preguntas localizadas y que involucran las condiciones de salud y bienestar de la población de manera que podamos integrar herramientas que articulen la territorialización de políticas públicas lo otro pues es localizar tiene la importancia con el vínculo de las personas así que no vean que nosotros nos dedicamos solo a una georreferenciación sino que lo que buscamos es vincular a personas para tratar de entender cómo es su entorno y cómo es digamos ahora ese paisaje tenemos que fortalecer esa mirada del paisaje para así generar cuestionamientos frente a las realidades en salud y a la calidad de vida de este sinfín de personas que habitan esta ciudad llamada Bogotá tenemos el reto de buscar formas de representar realidades del territorio de su paisaje de su población explorando en datos y metodologías y aquí vuelvo a resaltar esa necesidad de diálogo con la academia en términos de metodologías cualitativas que nos puedan aproximar un poco más allá a entender esas acciones lo que les mencionaba ahora a veces nosotros nos vemos que está quedando la descripción de las formas que están presentes en este paisaje pero nos quedamos cortos a la hora de explicar las acciones y prácticas de la población que nos pueden dar cuenta de la realidad ecológica en la cual están inmersas cierto pero que también nos pueden aproximar de manera multiescalar a diferentes aspectos de la vida que de ese espacio en la cual en el cual las personas interactúan viven transforman crean modifican y pues esa necesidad de entender el contexto no desligar que todas estas condiciones de salud y que esas condiciones de salud del paisaje obedecen a una realidad política una realidad económica y a una realidad social muchísimas gracias por el tiempo no sé si nos extendimos más demasiado Kim no sé si tienes algo por mencionar no flaca ya está todo bueno pues muchísimas gracias a Juliana a Kimberly pues 20 minutos no fueron pero eran dos tampoco 40 minutos estuvieron muy bien y muchas gracias por los pues por el análisis que nos hacen por lo que nos presentan el trabajo que está haciendo la la secretaría y sobre todo por pensar y hacernos pensar en aquello de humanizar los datos ponerle como alma los datos no verlos simplemente como la geocodificación o como la estadística sino que es lo que hay detrás y que tiene mucho que ver con lo que nos presentaron Solangel y Marcela entonces yo dejo la palabra a los que están acá la idea es que conversemos un poco sobre las presentaciones que vieron y pues no sé si alguien quiere hablar o va a pasar como en las clases bueno hola a todas las compañeras soy Alexi hola profesora como está bien alegría que estés aquí Juliana hace cuántos años que no no escuchaba Juliana y sus análisis tampoco aquí en Berlín me alegra mucho escucharlas a mí también es muy bonito así que hoy ni me he cambiado mentiras no importa sí ya estoy activo allí hola a todas creo que soy el único ah no si hay Daniel Francisco está por ahí también de los chicos Javier también está Javier Díaz Juliana qué linda no pues quería hacer pues bueno primero agradecer el tiempo que destinan a hacer estos análisis en un contexto pues también pues muy académico desde luego y no resaltar el papel pues que también Juliana y las demás compañeras que ellas han trascendido su objeto de investigación y han leído a la geografía lo hacen de una forma muy 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 veraz utilizando conceptos como el desarrollo geográfico desigual y los paisajes de resistencia etcétera son categorías que nos unen cuando empezamos a hablar los problemas sociales ambientales o de salud entonces me gusta mucho que pocas veces o tal vez por lo que estoy metido en otros ambientes muy biofísicos y no no tengo la oportunidad de escuchar a otros científicos sociales contextualizando como lo hacen muchos geógrafos con la sociología o la antropología y la psicología y demás ciencias humanas entonces es muy bonito también pues hacer pues un pequeño aporte que también he podido trabajar alguna vez trabajé hace un año dos años trabajé con la Cruz Roja Internacional y ellos tenían un problema también de esa relación entre datos ciencia y crear conocimiento para implementar medidas frente a los efectos de la desayicti y los espacios en los que se reproduce este vector y la afectación que tiene en Centroamérica y allí resaltábamos mucho ese aporte que también Juliana nos resalta como el de Ecosalud el de la epidemiología crítica que es profundamente geográfica es muy bonita desde los discursos cubanos más que todo y allí pudimos darnos cuenta que pues para poder aportar esa interrelación de conocimiento y dar aportes desde la la ciencia geográfica desde la cartografía social era como como la geografía podía a través de construir cartografía con las comunidades poder desarrollar procesos de empoderamiento y de gobernanza territorial para que las comunidades reconocieran los contextos ecológicos que ellos en los que ellos vivían o viven desde luego vivían con relación a las condiciones pasadas dado que el cambio climático y frente a los vectores tropicales pues ya ya es otro contexto y esa relación de conocimientos entre la comunidad a través de cartografía social y participativo también pues nos permitieron empoderar y hacer documentos que nos pudieran que las comunidades las comunidades pudieran entender o bueno no entender ellos tienen muy claro su conocimiento territorial sino poder reconocer la ecología del vector frente a mi territorio y cómo se movía ese vector entonces también se contribuye a una gobernanza local a un conocimiento de esa realidad ecológica y también de esa realidad contextual socioeconómica que se convierte frente a contextos de pobreza en impulsores al riesgo frente a estos vectores entonces también para terminar siempre cuando estoy haciendo este tipo de análisis es resaltar el futuro de la construcción social de estos espacios del paisaje y la esperanza frente a las ciudades que queremos frente a los paisajes rurales y paisajes étnicos que queremos para que esa construcción pues sea benéfica sea adaptativa frente a adaptarse a los cambios climáticos o mitigar problemas de riesgos naturales inundaciones que se convierten en eventos que aumentan la exposición de las comunidades frente a las enfermedades en periodos de altas lluvias por ejemplo entonces será cómo ese pensamiento nos ayuda a construir esos paisajes que sean coevolutivos y que permitan paisajes coevolutivos dado que leyendo algunos autores últimamente sobre la antropología cognitiva evolutiva que es cómo el hombre empieza a pensar cómo el medio influye en esa interrelación de crear capacidades cognitivas con las que se crearon herramientas y con las que se crean esos espacios esos paisajes paisajes que permitieron adaptarnos pues en la última reunión también resaltaba eso que deberíamos volver a ese origen de construir cómo construyeron nuestros esos paisajes originarios eran adaptativos y coevolutivos y cómo hoy en nuestras ciudades podemos traer algo para que el diseño la arquitectura y también los análisis de conectividad del paisaje y estructural todo ese conocimiento pues nos contribuirían a tener paisajes más saludables y como dignos para la vida humana gracias muchas gracias alex muy interesantes sus aportes no sé si alguien más quiere decir algo si no yo empiezo también quisiera como mencionar algo pues nuestro conversatorio de hoy se llama paisajes de esperanza y pues yo creo que a varios de ustedes les he contado cómo fue que llegaba yo llegué como a la idea o al concepto mismo de paisaje y fue y es algo que también hemos trabajado muchísimo desde el grupo Estepa y es como como en esa necesidad de tejer puentes entre diferentes campos digamos del saber que terminaron siendo tan lejanos el uno del otro y que nos han generado muchos problemas en el momento de hacer me refiero básicamente a todo lo que ocurre pues en la modernidad cuando trabajamos los métodos cuantitativos por un lado los cualitativos por otro y por ejemplo aquí es muy claro fíjense los discursos tan bonitos que hay cuando nos introducimos por ejemplo en un vocabulario de esperanza en un vocabulario de imagen en un vocabulario de sentir de sensibilidad y cuando nos involucramos y caminamos con un vocabulario de georreferenciación de datos de pobreza multidimensional que son como unos estándares que desde el pensamiento hegemónico han venido siendo más estructurados y categorizados sin embargo lo que siempre estamos buscando acá y yo creo que es una búsqueda que no solamente estamos emprendiendo nosotros sino que muchas de las disciplinas lo están haciendo es cómo generar esos puentes entre el conocimiento para poder llegar en este caso construir estos paisajes de esperanza y aquí me quiero referir específicamente a esa clasificación que nos presenta Solangel que me parece muy pertinente e interesante y ella nos habla por ejemplo yo escribí algunos pero me gustaría me encantaría tener ese texto que nos presentaste hoy hablas por ejemplo del paisaje del estado materno y lo contrapones contra pues como toda esta hegemonía patriarcal hablas desde la compasión y la potredad hablas desde el paisaje de la alimentación el paisaje ancestral el económico el de familia y bueno nos haces una categorización muy interesante con base en toda esta teoría pues de los paisajes de esperanza de David Harvey que primero mencionas y después como que lo involucras dentro de estas acciones de la misma manera me gusta mucho como Juliana y Kimberly bueno me gusta pues porque también hacen parte pues como de lo que he venido trabajando durante toda la vida que es ese concepto de paisaje pero como se involucran como eso que se llama la realidad ecológica y la realidad contextual en lo que yo defino como paisaje esta mañana me hacían una pregunta en UN Radio en donde promocioné pues como pues divulgué que íbamos a hacer este conversatorio y ahí me decían bueno profesor usted que entiende por paisajes de salud y yo recuerdo que la primera vez que oía Javier Aguilar hablando sobre paisajes de salud yo como que no lo dimensionaba pero a partir de todo este análisis que haces tú que hacen ustedes Juliana y Kimberly y pues lo que hemos venido trabajando en el grupo lo que yo contesté en UN Radio es no pues si entendemos que el paisaje es la materialización de nuestras acciones sobre un espacio cultural y simbólico un paisaje de salud es precisamente eso que encontramos dentro de este espacio encontramos unos elementos más materiales como puede ser por ejemplo los hospitales o los centros de salud o pueden ser por ejemplo las personas que estamos habitando estos espacios cosas como más digamos que materiales pero también está cargado el simbolismo y de unas dinámicas y cuáles son esos simbolismos entonces es el concepto de enfermedad yo asistía también a una conferencia hace poco en la que se hablaba de que me pareció muy interesante porque se hablaba de que nosotros como seres humanos con esta visión tan antropocéntrica hemos dejado a los virus los virus las bacterias fuera de nosotros de tal manera que en el momento en que entran a nuestro organismo ya estamos enfermos pero si cambiáramos como esa idea de que hacemos parte de esto que también las bacterias los virus pueden vivir dentro de nosotros tal vez ese mismo concepto de enfermedad y de salud cambiaría me pareció esto súper interesante y me ponía yo a pensar en algo personal que yo también tengo una enfermedad de esas que dicen que son crónicas pero yo decía yo nunca me he sentido enferma a pesar de que me tomo las tetas y las cosas que me mandan los médicos yo no me he sentido enferma y después de haber hablado de esto dije que interesante es que yo no estoy enferma es que yo hago parte de este ecosistema entonces fíjense que esas categorías simbólicas esas categorías nos involucran nos envuelven dentro de unas dinámicas y dentro de una construcción de un paisaje de salud que no es solo esto material no solamente como nos decía Solange nos decía Marcela que bonito por ejemplo lo que está ocurriendo con el aire el aire más limpio el agua más limpia la atmósfera más limpia es algo aterrador lo que está haciendo aterrador no porque sea malo lo más bien impactante lo que está haciendo este virus con nosotros nos está haciendo pensar y en ese sentido entonces veo que esos conceptos de continuidad de escala conectividad que sí son conceptos académicos viajan a través de otro lenguaje de otras formas a través de la esperanza a través del vecino al que le llevo la comida como decía Solange no solamente es que el vecino me va a transmitir la enfermedad no es que yo le puedo dar un plato de comida y generar otro tipo de relación que también puede estar involucrada dentro de ese concepto de enfermedad que también puede ser aislamiento esas palabras que nos decía Marcela de hecho Marcela le sentía muchos saludos no pudo estar pero Marcela hablaba la metáfora de la guerra es una guerra contra el virus es una guerra que nos genera lo mismo que es un virus que nos genera los mismos impactos que la guerra el agobio el encierro el miedo el susto y los avances científicos que nos van a salvar pero detrás de esa metáfora hay muchas cosas es decir otra vez vuelvo a la conferencia de este profesor que es un profesor de la universidad al Bosco no me acuerdo ahorita un médico que decía eso tenemos que aprender a vivir no somos esta idea de que estamos por fuera de todo el resto de los seres vivos nos ha conllevado a que pensar que el concepto de salud que lo basamos decía él en un concepto de enfermedad nos deja excluidos de muchas cosas y aquí paro pues como mi intervención y no sé pues nada no sé si alguien quiere hablar algo más quería resaltar de pronto Susi esto que planteas sobre la idea de salud y es que también la salud pues es algo muy simbólico al interior de cada hogar cierto y aquí nosotros también tenemos un escenario para observar para entender incluso pues para tener la esperanza porque es a través de estos de los el hogar por ejemplo que se transmiten y que se reproducen prácticas y hábitos cierto también a través del hogar pues nosotros vemos una idea y un concepto de salud por ejemplo si preguntamos en la práctica en un hogar cuál es la idea de un desayuno saludable cierto pues en mi casa de pronto sería un calentado de fríjoles con arepa queso chocolate cierto y de pronto un nutricionista se va de de angustia existencial con con semejante carga calórica entonces pues también el concepto de y la idea de salud pues también es que y cómo es vista desde el individuo pues también es un escenario que nos permite ver el espacio ver el paisaje interpretarlo quería como de pronto mencionar eso yo quería decir que pues bueno que estas conversaciones siempre son fantásticas y además lo ponen a uno en otro en otro lugar no y creo que pues después de tantas políticas tantos proyectos tantos programas tantas actividades uno empieza a darse cuenta que la vida puede ser más sencilla y y las propuestas pueden ser más sencillas a mí ustedes me abrieron el mundo de la geografía hace mucho tiempo y yo lo he seguido como he seguido la pista y ahora me hablan del mundo del paisaje y yo decía sí eso también va conmigo o sea muy desde el hacer que es como mi tema de lo que la gente hace lo que la gente vive y hace en la vida y entonces esto convertido en en unas relaciones con el espacio se vuelve muy potente entonces a mí estas reflexiones de la esperanza la verdad es que han sido muy esperanzadoras y pues muchas gracias por invitarme a pensarlo a escribirlo incluso y al tiempo que también le dediqué a pensar sobre sobre este tema y sobre lo que puedo aprender de ustedes muy rico gracias solo una cosa Solangel ¿será que nos puede compartir su escrito? o lo que lo publique como ensayo es muy bueno gracias sí toca revisarlo porque cuando lo estaba leyendo me di cuenta que tenía detallitos pero claro yo lo comparto me acuerdo que la otra vez Susana me invitó también a hablar y yo no sé en dónde fue ¿te acuerdas que yo hice un texto sobre la ciudad por colores? sí eso está publicado hermoso es que puedo ser puedo ser una geógrafa adoptada sí pues de hecho de hecho bueno te iba a hacer una propuesta pero eso te lo hago pero no bueno te cuento es que estoy tratando siempre con mis estudiantes de pregrado intento bueno últimamente intento que salga algo como publicado o una revista o un documento y ahorita estamos pensando en hacer uno que ya tengo más o menos estructurado con mis estudiantes de pregrado pero creo que eso es bien bonito de SIC participativo cuando te escuché dije uy qué bonito que ese sea el prólogo del libro que estamos del documento pero pues luego te cuento y tú dirás sí o no sino que te lo digo aquí aquí no para sentir ninguna presión ni nada de eso no tranquila no es para sentir presión no no claro que no está así sino porque es que está muy bonito además porque el texto es en el marco de la esperanza este semestre yo pensé que tenía que irme por la esperanza y como tú dices de verdad ha sido como una transformación como un yoga como un bálsamo ha sido muy bonito todos los espacios he hablado de esperanza todas mis clases son esperanzas ya soy monólogo pero necesito trabajarlo necesito realmente creer que es posible y con ustedes lo veo lo veo lo que hay escuchar por ejemplo la presentación tuya Juliana y Kimberly había escuchado antes otra y veo que le han involucrado como otras cosas que me gustan que digo oiga si es verdad que este discurso de la esperanza sirve y finalmente yo siempre me he preguntado nosotros somos parte de un discurso que está por ahí no somos siempre libres de pensar sino que hay tantas cosas que transversalizan nuestras mentes que no nos dan libertad y si nos proponemos en un grupo a pensar en que es posible porque no es un cambio de paradigma y creo que podríamos lanzar una escuela la escuela de las pesas o llamémosla de otra forma pero si es posible el cambio y el COVID es una pues como un evento como yo lo llamo en la mirada en la metodología de análisis del paisaje gigante que realmente nos da la oportunidad de cambiar no podemos seguir igual no es posible no no va a ser igual no 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 va a ser pero esperemos que sea todo para mi hijo no va a ser para para mi hijo sí bueno no sé si alguien más quiere hablar de pronto quisiera resaltar varias cositas una es por ejemplo por amor al arte cierto es resaltar este conocimiento geográfico como 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 aporta a momentos y situaciones críticas sí y es como como quisiera un valor que de pronto ante la emergencia yo no lo había dimensionado tal vez cierto pero como que en una situación tan crítica como cobit en una institución como la secretaría de salud y uno saber que tiene estas herramientas de un conocimiento tan poderoso como lo es la geografía y saber que tenemos herramientas con las cuales afrontar situaciones críticas yo quisiera como resaltar ese valor en esta situación y que es algo pues que para mí es supremamente esperanzador sí y es saber que tenemos un conocimiento que está de cara al servicio de la ciudadanía y que a través de la academia y desde la misma formación fortalezcamos que nuestro conocimiento está también para servir las instituciones y aquí también yo quiero resaltar una cuestión ustedes me dirán institucionalista y tal vez sí pero las instituciones tienen que estar por encima de los gobernantes cierto y nosotros como saber hacer tenemos mucho que aportar a esas instituciones que están de cara y de servicio a la ciudadanía sí y como nosotros podemos fortalecer esas instituciones que están para esa ciudadanía entonces era como como resaltar eso resaltar que que afortunadamente en la secretaría de salud hemos contado con una institución que ha escuchado cierto y que de alguna manera intenta protegerse como como en forma dialogada con con la población obvio tiene muchos problemas porque como todas las instituciones a veces quedan flanqueadas no propiamente por un gobernante específico sino por una politiquería en torno a ellas cierto y ahí es donde también nosotros como ciudadanos y como parte en algún momento que lleguemos a ser miembros de esas instituciones defenderlas y estar en torno a ellas para esa ciudadanía y es aquí también ese llamado de esperanza si pensarnos que también en nuestra formación vamos a servir a esas instituciones para una población en especial mira que eso me gusta muchísimo lo que acabas de decir porque sí pues sí como tú dices sin ser institucionalista yo también creo que como pues los gobiernos han hecho muchísimo daño a las instituciones pues por esa carga de corrupción y de poderes mal intereses bueno todo lo que ya sabemos y que David Harvey y todos los otros textos que hemos venido leyendo por siempre y pues lo que se materializa en el espacio de sexo básicamente bueno no todo hay cosas muy pequeñas que no se ven que son las que hacen resistencia aunque tengo una amiga que me dice que no hable de resistencia sino que hable más bien de otras cosas y tal vez tienes razón no es resistir es más bien modificar desde la calma desde la paz pero a lo que voy es a que tú me haces pensar en muchas cosas y una de esas es que ustedes se dan cuenta un poco el sistema económico mundial el actual nos hizo dudar en las instituciones y en su poder y por eso fue que hubo pues como toda una apertura a todas estas empresas al sector privado porque se le dieron como muchas más herramientas desde el sector económico mucho más valores en términos de que eran más eficientes en que eran más pues más comprometidos y en que como las cosas les costaban entonces ellos iban a hacer un trabajo mayor y eso yo creo que es una trampa gigante del capital y que nos ha llevado a pues como a desvirtuar las instituciones porque han terminado siendo tan politizadas y politizadas en términos de unas pues de unos poderes con unos intereses económicos increíbles entonces eso que tú dices yo sí creo que tiene que estar en la esperanza es decir que si vemos que uno de los problemas mayores es este sistema económico que básicamente es lo que David Harvey nos enseña que dice que es la acumulación por desposesiones desde muchos muchos quedan sin nada a costa de que unos poquitos tengan todo esto mismo también ocurre con las instituciones pero no desde el capital ahí lo que hace es que las desvirtúa su valor porque las corrompe porque las las llena de de poderes raros se acabó la meritocracia entonces todo eso es es un poco complicado y creo que nos hace pensar en eso y si es posible un mundo mejor es posible las instituciones son hechas por la gente no por los demás esperen un momento que mi hija está aquí gritando algo algo ya disculpen bueno y entonces no eso no sé Juli si ibas como en ese sentido yo lo tergiversé es que el sistema me tiene pensando siempre y creo que no y de hecho ahorita es eso las instituciones son de la gente es el contrapeso sí y y todos todos los sistemas digamos un sistema democrático debe estar basado en los contrapesos cierto y esas instituciones ejercen un contrapeso y son un contrapeso a esa concentración que tiende a darse y si nosotros valoramos las instituciones tienen la capacidad de crear y transformar también territorios porque no de ser incluso estoy leyendo ahí un libro que me tiene fascinada que es el capitalismo progresista de Joseph Stiglitz y habla de cómo como actualmente se está olvidando ciertas raíces del capitalismo sin entrar quiero aclarar sin entrar a defenderlo como sistema de producción sin embargo pues hablan ciertos principios que hoy en día incluso están macartizados en el país y son por ejemplo hablar de una prosperidad compartida cierto pero sobre todo cómo la concentración del poder sobre todo económico está jugando a desvirtuar lo que el capitalismo quiso constituir que eran instituciones que eran que hablasen la verdad y esas instituciones que hablasen la verdad eran por ejemplo los centros de investigación los institutos las universidades públicas por fin entonces pues como que que también hacer un poquito pensando en a propósito de este libro que me tiene ahí como enganchada es eso que no perdamos hagamos un llamado también a que el juego también es a desvirtuar las instituciones y nosotros como profesionales en algún momento seremos parte de esa institución y cómo vamos a hacer para fortalecerla y para que esa institución tenga deja un bonito paisaje en el territorio así que que esa institución no se vea como esa materialidad como un hospital en donde yo voy a entrar para morirme sino que sea un hospital o que no en donde yo simplemente voy a prevenir enfermar porque no si entonces ahí también en como nosotros nos creamos una idea un concepto de institución y cómo salimos a ejercerlo y es una necesidad sentida y es un espacio necesario para construirlo en este momento y que también abre la esperanza a este conocimiento en geografía qué bonito Juli y tienes el libro en pdf porque podríamos leerlo en el grupo también y hacer discusiones en torno a él lo sacamos en pdf no hay problema bueno bueno pues yo creo que ya pues se acabó el tiempo pero me queda el tiempo sí que siempre creo que hay muchísimo para reflexionar que hemos aprendido de esta presentación muchísimas gracias solecita nuestra Marcela también le doy las gracias infinitas gracias Juli gracias Kimberly por ese compromiso y pues yo creo que aquí yo reforzo algo que también he venido pensando y es que la cotidianidad puede cambiar muchas cosas desde lo que hacemos en el cada momento desde estos espacios aquí estamos generando debates estamos estamos contagiando como el virus a otros como de estas ideas que son posibles y pues no muchas gracias por estar acá gracias por la invitación y feliz tarde feliz tarde para todos gracias chao chao adiós chao 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 chao